El gimnasio lo ha dejado El gimnasio lo ha dejado El gimnasio lo ha dejado A Castellón a la cima Más alta del tenis mundial Hoy Permitidme que pongan valor que viene aquí La persona La persona, el hombre que Representa los valores que A buen seguro Robert Luego nos va a transmitir Me siento muy de Castellón Como te he dicho Javier Gracias a la diputación Y a todo el apoyo que me ha dado Desde bien jovencito Y hasta ahora He podido practicar el tenis Con la mayoría De mis compañeros españoles Muy bien saben Como es Castellón Conocen mucho esta tierra Conocen mucho el clima Incluso he invitado A otros jugadores A entrenar aquí Siempre Pues se quedan Alucinados Del clima De las instalaciones Que tenemos aquí Andrea Molina Fresquero Aplausos 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 Lorenz. Jordi Monferrer Marín. A ver aquí un momento por favor.